Veníamos a contar un poquito el problema que venimos atravesando como sector el año pasado que el Ministro Baraño pretendió dejar en la calle a 500 compañeros y 500 compañeras que venían laburando adentro del sistema científico durante 5 o 7 años, con la movilización y la organización y muchísima participación, logramos que el Ministro se comprometa a por lo menos no echarlos en el mediano plazo y en el medio a seguir pagando, extendiéndole una beca súper precarizante y en el medio ir charlando a ver cómo iba avanzando qué íbamos a hacer con estos 500 compañeros y compañeras y la semana pasada tuvimos la segunda reunión en el año de la Mesa de Seguimiento que es una instancia que logramos las organizaciones gremiales con nuestra patronal que es el Ministerio para justamente decidir el destino de los 500 compañeros y compañeras y Baraño y los que estaban en la mesa no dieron ningún tipo de respuesta, así que frente a eso ya empezamos a hacer... O sea, Baraño ya es macrista. Sí, 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 Baraño ya es macrista, sí, sí, hace rato en realidad también, ¿no? Porque ya viene con toda una línea de líneas estratégicas de investigación de hace mucho tiempo que las pone al servicio de las multinacionales que son hoy quienes bancan realmente al gobierno macrista. Además de que cuesta mucho dinero y mucho tiempo esa formación, después si realmente valorás todo ese esfuerzo y esa inversión que se hizo justamente es darle respuesta a eso y darle presupuesto para que se queden investigando en el país y para que esas investigaciones como se hizo en su momento se puedan patentar y generar acá en el país porque si no siempre vamos a depender de otros, de ese conocimiento, de esa sabiduría y nunca vamos a avanzar inclusive en nuestra economía. ¿Saben cuánto aumenta el gasto público este año? El gasto público. El gasto público de la República Argentina, por presupuesto. El 39%. No, el 40%. ¿Cuánto es la inflación de este año? ¿Cuánto puede ser? ¿25%? 27. 15 más tenés de gasto público. ¿Más gasto público? ¿Qué quiere decir, Juan? Más dinero que necesita el Estado que lo tiene obviamente que salir a buscar a Indonga Flores para que te lo dé. ¿Eh? Yo lo que quiero decir es que cuando se dice, por ejemplo, que el Estado que no tiene recursos o está haciendo un ajuste, yo te digo todo lo contrario. El gasto público está aumentando y aumenta por encima mucho más. Ya lo he dicho en varias oportunidades, Argentina es pobre, no tiene recursos, hoy lamentablemente necesita o accede y va a tener que acceder, porque lo que dijo el Presidente del Banco Central en el día de ayer es que va a salir a comprar dólares, es decir, que para salir a comprar dólares va a tener que emitir una contradicción enorme en materia de política monetaria. Lo importante acá es la visión del Poder Ejecutivo, Barañados es una circunstancia y este gobierno tiene la idea de que la investigación en ciencia y tecnología es cara y que no hay que financiar a los científicos y que conviene traer la tecnología de otros lados. Ese es el fondo de la cuestión, este modelo no cree en eso. Yo soy de Quilmes, nosotros tenemos la Universidad de Quilmes. Sí, señor. Más de mil patentes en la Universidad de Quilmes. No fue la política de sustentabilidad que generó que los investigadores tengan de por sí recursos de por vida. Déjame terminar, en la Universidad de Quilmes inventó la vacuna contra el cáncer de pulmón. Es la única que hay en el mundo y otra en Estados Unidos, vale 70 veces menos la vacuna contra el cáncer de pulmón. Es buenísimo, por eso hablamos de la pandemia. Este gobierno lo primero que hizo fue recortar los fondos a la universidad, no solo de Quilmes, sino de todas las universidades. Hay cuestiones que... Entonces, estas cuestiones generan valor. No, pero perdóname, generan plata, generan recursos. Pero está bien, pero ¿cuál es el modelo que fue exitoso de la Argentina? Porque hay que contárselo a la gente. Vamos a contarle. A ver, el modelo de Cristina Fernández de Quilmes fue un éxito fundamental. Pero obvio que fue un éxito, obvio. Sí, perfecto. Las investigaciones del CONICET... Sobre todo en las varijas que repartían por todos lados. No vamos a acercarnos a los investigadores de la política de Cristina Kirchner. Muchachos, la investigación en tecnología de alimentos. No los están despidiendo porque sean malos investigadores. En investigaciones agropecuarias somos libres mundiales. Se entiende, pero Alberto, pará, porque vamos a entrar... La discusión de la sábana corta es una falacia. No podemos decir, porque acá falta plata, tenemos que quitársela a otro lado. Porque si no, porque se la estamos regalando a las empresas energéticas, donando deuda. Punto uno. Punto dos. Digo, no puede haber una política científica si no hay una política de país, digamos. Y en eso, digamos, tenemos que... La científica va vinculada a un desarrollo de industria, a una generación de valor agregado. Si está desvinculada, entonces caemos por ahí en lo que la compañera está diciendo. Una investigación que investiga cosas que quién sabe si sirven o no para la ciudad, pero no, para la sociedad, perdón, pero no están ligadas a la generación de riqueza.